Y acá hay muchos que hacen salame, pero los que hacen salame bueno son los que realmente tienen la receta. El que hace la receta entre casas, digamos, es un tipo que labora 200, 300 kilos de salame por semana, que los larga con 30, 40 días, entonces eso lo hace especial. La IGE es justamente un convenio que han hecho entre varios productores de la zona para que larguen todo el mismo nivel de salame, ¿me entiendes? Para que no haya estafa, porque esto es muy simple. Y un salame con IGE tiene que tener como mínimo 21 días. Es el proceso que la sal cocina la carne para que no salga crudo. El picado tiene que ser grueso. Es un picado grueso y tiene un porcentaje. Acá siempre en verano se puso un poquito más de carne de vaca, pero en invierno siempre se le pone un poquito más de carne de chancho. No es un secreto la receta. El secreto de que un buen salame es la buena mercadería, la buena carne. Si vos pones buena carne, vas a sacar buen salame. Son dos productos diferentes, de muy buena calidad. No es uno ni mejor ni peor. Son recetas diferentes. Carlos tiene una receta que es friulana y nosotros tenemos una receta que es piemontesa. El otro es un picado grueso, este es un picado intermedio. El sabor es distinto. O sea, está bien identificado lo que es el salame educativo. Una de las características del salame educativo es su maduración larga, que es la diferencia de todo el resto de los salames que hay en el comercio. Un salame educativo está entre 30 y 40 días en maduración, en secado. Si vos lo comparas con Colonia, Colonia tiene más de 100 años de trayectoria, nosotros tenemos 50. Pero se ha impuesto mucho, la gente ya de todo el país lo conoce. Tenemos la fiesta nacional del salame. Terminamos de hacer un clúster porcino con dos hechas y nadadores.